Oración al Niño Jesús por la familia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Niño Jesús, tú viviste en la familia de Nazaret, modelo e ideal de la familia cristiana. Haz de cada hogar un santuario en donde se aprecie y se respete la vida. Una comunidad de amor abierta a la fe, a la esperanza, a la alegría, a la reconciliación y a la paz. Abre nuestros hogares a la oración, a la aceptación de la palabra de Dios, al testimonio de vida cristiana, al compromiso para construir una sociedad justa. Danos a todos, ricos y pobres, el pan de cada día. Amén. Si te gustó la oración, dale manita arriba y apóyanos compartiendo la oración y suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanita de notificaciones para que nuestras oraciones lleguen a más personas. Gracias.